. Me da mucho gusto que se preocupe por mi comunidad. Un agradecimiento. Desde ayer ya estaba aquí todo el equipo. La gente que se dedica al campo fueron completamente derribadas en sus bodegas. Por todo imaginé que salen. Por eso. Tenían una buena inversión. Aquí en la Jajericente de Guerreras se derribó toda la uruja con todo y barras. Con todo y la marquinaria barras. Estoy muy agradecida por el que me lo conocieron. Se cayó mi bodega también. Ayer anduve con mi hijo solitos. Todos los años ya están. Estoy aquí devastado. Ya estamos por el agradecimiento. Sinceramente en tercero enví agradecimiento por su presencia, por su participación. Ahí nos damos cuenta de este acto. Habla muy bien de usted, sinceramente. Cosa que le agradezco sinceramente. Aquí estamos. Tenemos un apoyo, aunque sea mínimo, aunque sea un jacalito, pero lo hicimos con los pueblos. Lo sé, lo sé. Aunque sea ese jacalito, sabemos que hay muchos que perdieron sus cosas. Primero están ellos. Así es. Pero aunque sea lo último, no están en cuenta. Claro que sí. Muchas gracias. Se cayó todo. Sí. Afortunadamente no estaban, ¿verdad? No, no estábamos. Creo que por ahí tenían las fotos de cómo lo encontraron todo tirado. Estamos todos. Nunca los hemos dejado desde el primer momento. Ahí hemos estado. Aquí les mandamos también despensas, comitas, lo que podíamos y teníamos al alcance. Pero ahorita, pues ya es para reparar tu hostia. Muchísimas gracias.